hey hola a todos bueno antes de contarles esta historia quiero decirles que esto no es una historia que a mí me enorgullezca ni es algo que me gustaría mostrarles de ejemplo esto que les voy a contar es para que ustedes sepan los peligros que pueden haber cuando nos dejamos llevar por la adrenalina cuando nos dejamos llevar por un reto de otra persona y no pensamos dos veces en los riesgos que podemos correr entonces esta es la historia de una carrera que realicé en la vía las palmas que es una vía muy conocida aquí en antioquia de una en una duque 390 aquí está que iba manejando yo y una bmw s 1000 rr entonces todo comenzó cuando mi papá adquirió esta moto que recuerdo que yo mismo fui a recogerla el día que se la entregaron entonces yo me la gomose todo el día me la lleve obviamente para las palmas que es el único el único lugar que tenemos en antioquia para practicar de pronto un poquito de curvitas un poquito de velocidad en las motos y le cogí mucha confianza a la moto me sentí muy bien en ella es una moto muy estable muy rápida me gustó muchísimo manejarla me sentía muy bien manejando la moto entonces en por esa época yo conocía a un pelado quizá no tan pelado el hombre tenía más de 30 no sé cuántos tengan este momento al que le vamos a decir gallo así le decían pues no vamos a decir el nombre exacto de él gallo había comprado una una bmw s 1000 rr azulita muy bonita era una moto yo creo que en ese momento la moto era un poco de ensueño de cualquier cualquier motociclista porque era una bmw cuando recién habían salido las bmw s 1000 rr que eran unos coentes recuerdo que estaba muy cómodo con la moto y salía mucho a montar a palmas y de hecho también fue al autódromo el correo en el autódromo en esa de 1000 le fue bien tengo entendido y una vez en facebook cuando eso no había todavía instagram era puro facebook estamos hablando bueno realmente no recuerdo hace cuántos años ahí les pongo la fecha exactamente él colocó un mensaje en facebook él quería medir la bmw contra un carro en palmas yo recuerdo que yo conocí a unos amigos que les gustaba mucho trepar en carros a palmas y le etiqueté a unos parceros y efectivamente le consiguieron al hombre un carro un piloto tengo entendido que el piloto del carro era un campeón nacional también en automovilismo y era un carro que era muy inferior a la moto y hicieron un video hicieron una carrera la carrera costaba de subir creo que desde desde doña rosa hasta el alto y bajar o bajar primero y luego subir no recuerdo bien como fue la cosa el hecho es que ah bueno este man hizo la carrera subiendo la moto para allá hay un videito con un cortico la moto se iba en las rectas porque era una bmw y el carro era un seat león cupra carro potente pero no está jamás a la altura de una moto de esas y recuerdo que la moto se iba en las rectas y el man del carro lo recuperaba lo recortaba mucho en en las curvas el man es muy teso el man del carro y además los carros siempre van a tener más más estabilidad y más agarre en las curvas por el hecho de tener más superficie de contacto en las ruedas y además tiene cuatro ruedas entonces el carro siempre tiene la ventaja en las curvas el de la moto gallo le ganó subiendo pero solamente porque el del carro no tenía por dónde pasárselo no tenía la potencia suficiente para pasárselo y en las curvas lo alcanzaba en la recta la bmw volvía y se iba subiendo estamos hablando de subiendo y bajando el man del carro si se lo pasó y se le fue y ganó el carro bajando entonces yo yo cuando eso di ocioso de gomoso de cansón de quizás era un momento de en el que me sentía me sentía no sé invencible un momento en el que era incluso hasta agrandado cosas que uno errores que uno comete cuando es joven todavía soy joven pero cuando era más joven le comenté en el vídeo porque después subieron el vídeo a facebook fue muy viral muy comentado y yo le comenté a gallo le coloque que yo hacía mejor tiempo bajando palmas en la ktm que él en la bmw que le dije porque eso fue una ofensa para para el hombre eso fue un mejor dicho entonces él él no lo tomó de buena manera de esta manera también fue un comentario maloquito lo acepto y a los días no sé si al día siguiente a los a los días estaba yo en la universidad y recibo unas notificaciones de facebook donde veo que me dejaron un comentario que gallo me dio un comentario en el muro de facebook retándome a una carrera en las palmas yo en la ktml en la bmw al mediodía con carros con todo así de la nada para ese mismo día yo estaba en la universidad en la mañana tenía que tenía hueco a la hora de almuerzo y efectivamente me vine a la casa el comentario de facebook fue muy fue bastante fuerte incluso salió por las noticias porque fue bastante fuerte no sé si ustedes recuerdan pero algunas de las palabras fueron no a respeto de línea si nos quebramos el culo no lo quebramos eso fue lo que él me comentó a mí entonces yo vine a la casa yo me tenía mucha confianza en esa ktm vine a la casa me puso el traje ese día mi papá no se la había llevado al trabajo antes la moto estaba ahí me puse el traje le quité los espejos a la moto y me la llevé llegué a la bomba como eso fue un comentario un reto público había mucha gente ya en la bomba esperando por la carrera todo el mundo yo creo que se voló de los trabajos de ese día para verse la carrera y llegué yo a la bomba y había muchos parciales míos conocidos y bueno llego yo y como a los 15 20 minutos llega el gallo pero el hombre llega en la bmw llega sin elementos de protección llega solamente con un casco llega en una camiseta normal sin traje sin rodillera sin nada o sea el hombre llegó como si fuera a hacer un mandado a la tienda y recuerdo mucho que el hombre tenía una gopro en el casco mirando hacia atrás y entonces yo decía este cree que es que yo voy a estar atrás de él que puso la cámara para atrás todo el tiempo y yo le dije a él vea apenas él llegó yo le dije de San Diego hasta el Intercontinental hay mucho carro arranquemos desde el Intercontinental hacia arriba que el tráfico ya es muy suave y podemos subir más rápido entonces él me dijo que no, que eso era lo mismo para los dos que el tráfico era lo mismo para los dos y que arrancáramos entonces listo arrancamos desde ahí desde... ya todo el mundo había subido todo el mundo ya estaba ubicado en las curvas había gente en... yo creo que en cada curva de las palmas de hecho por ahí les voy a dejar corticos del video para que vean de lo que les estoy hablando y... arrancamos mmm... efectivamente el tráfico había mucho tráfico desde San Diego hasta el Inter y el tráfico me ayudó mucho entonces ahí le saqué una ventaja muy grande que la 390 es más versátil, es más fácil de pasar entre los carros cuando llegué al Inter le llevaba cierta ventaja y cuando pasamos por el mirador también le llevaba una ventajita y hay otra parte de... del video que grababa la gente que estaba en las curvas que es en la... en la bomba más arriba cuando íbamos en la bomba más arriba ya él me venía recortando o sea, subiendo obviamente la BMW iba a ser muy superior entonces él me venía recortando la distancia que yo le había ganado en la parte donde había más carros y me venía alcanzando me venía alcanzando pero cuando llegamos al alto pues todavía venía yo adelante entonces se puede decir pues que subiendo llegué primero arriba habíamos quedado de que cuando llegáramos arriba íbamos a parar y arrancar desde cero en el alto para empezar a bajar ah pero no, él llegó al alto cuando nos devolvimos y él arrancó primero la bajada entonces empezamos a bajar recuerdo que hay una curva que le dicen en la curva del bungee porque ahí hace muchos años había un salto de bungee y en esa curva él se fue por fuera hay unos ponitos separadores él se fue por fuera y yo me fui por dentro porque por dentro había un carro pero yo me metí por un ladito del carro y le salí adelante ahí lo adelanté y ya entonces me fui adelante llegué adelante hasta allá rosa que es una recta allá rosa me pasó como si fuera un árbol por un lado cuando llegamos a la curva del kite volví lo pasé y lo adelanté otra vez por fuera dos curvitas más abajo había dos carros en la vía uno a cada carril yo alcance a meterme por la mitad por el espacio entre los dos carros y él no alcanzó a meterse por ahí y se metió por un lado y ahí adelante iba yo todo el tiempo liderando y no sentí nada ya cuando en el mirador salgo yo a la recta del mirador con el casco con esta parte del casco como la curva esa es la derecha oprimí el botón de apagado de la moto entonces la moto se me apagó yo inmediatamente volví a poner el run encendido y empecé a mirar para atrás a ver si él venía para ver si le llevaba cierta ventaja o si me iba alcanzando mientras que la moto prendía pues ya la moto como a los tres segundos volvió y se resetió pues la eco volvió y prendió y seguí para abajo entonces pero yo en ningún momento sentí yo creo que cuando uno va adelante uno rara vez con el ruido de la moto uno rara vez siente que pasa atrás de uno pues es muy y a menos a esa velocidad uno no se da cuenta entonces la gente que estaba en el mirador en el mirador habían unos amigos de él ellos dicen supuestamente en ese momento pensaban que yo lo había hecho caer yo lo que pensaba cuando miré para atrás que no lo vi era que él de pronto se había quedado en el carro que nos habíamos quedado más atrás que de pronto se había le había tocado frenar mucho por los carros que yo alcance a pasar y él no y ya cuando iba más adelante que si mire para atrás que ya habíamos yo terminaba de bajar que mire para atrás y lo esperé ya vi en cuenta que no venía entonces me devolví y ya cuando subí me di cuenta que el hombre estaba se había accidentado en una curva y bueno ahí están las fotos del accidente el hombre se fracturó el fémur en tres partes como no llevaba traje ni nada se raspó parecía un azareno se raspó todo el cuerpo por todas partes tenía raspones las fracturas fueron bastante graves la moto quedó en pérdida total y bueno yo ya me devolví y subí lo vi tirado en el piso y ya habían ya creo que había llegado gente pues asistirlo yo me quedé hasta que llegó la ambulancia creo que los amigos míos me dijeron que más bien me fuera ya todo el mundo pues estaba ahí toda la gente que había subido de la carrera estaba ahí pues pendiente de la situación que me fuera pues por si sucedía algún problema de pronto con el tránsito con la policía y bueno me fui entonces los amigos de él pensaban que yo lo había hecho caer y a mí me tocó cerrar facebook y todo porque me estaban buscando me estaban amenazando cosas cuando él estaba en la clínica como a la semana él pues recuperó como el sentido y y pudo comunicarse pues con la gente decirle que ya estaba mejor y él dijo que efectivamente yo no lo había hecho caer que él se cayó supuestamente por no por no irse encima a mí así fue que él lo mencionó y y bueno esas son las cosas a las que uno se se arriesga cuando comete irresponsabilidades tan grandes y cuando se deja llevar por retos estúpidos que a la final no nada de lo que yo tengo en este momento y de lo que he logrado lo he logrado por por cosas como esta pues digamos que en en lenguaje callejero y en la calle se dice que gane respeto que bueno que uno que lo otro pero eso realmente no sirve de nada el llamado es para que si ustedes quieren lograr quieren llegar a conseguir algo quieren quieren les gusta este deporte les gusta la adrenalina la velocidad no empiecen como yo empecé porque el accidentado ese día pude haber sido yo y me pude haber tirado todo lo que en este momento he conseguido la suerte estuvo a favor mío ese día y no me pasó nada y a partir de ese momento pues digamos que empecé a ver las cosas de una manera distinta no volví a realizar ninguna carrera así clandestina yo si salía pues a rodar por las noches y todo porque me encanta andar en moto de hecho es algo que todavía hago que me gusta mucho salir en moto a rodar como cualquier otro motero lo hace pero no volví a realizar ese tipo de carreras porque ustedes vieron lo que pasó el riesgo es muy alto y como les digo nada de lo que tengo en este momento es gracias a eso o sea haciendo ese tipo de carreras ustedes no logran nada ustedes pueden llegar a donde estoy yo y donde están muchos pilotos colombianos que han sido los mejores empezando desde lo más abajo sin tener nada porque cuando uno quiere algo y lucha por pasión por alguna cosa que usted quiere uno lo puede conseguir lo que sea sin necesidad de tener dinero sin necesidad de tener nada a punta de sacrificio a punta de esfuerzo de trabajo duro se puede lograr yo empecé sin nada porque yo no tenía el apoyo de nadie cuando empecé a correr a mí no me apoyaban mis padres con ningún dinero para correr a mí sí me ayudaban para estudiar y gracias a Dios nunca me faltó el estudio la comida, la vivienda pero no tuve presupuesto para las carreras entonces es algo que yo he luchado desde un principio y les quiero decir que yo empecé a conseguir cosas buenas y patrocinios grandes cuando deje las calles cuando deje de huevonía en las calles cuando deje de hacer carreras ilegales por ahí en ese momento las empresas se empiezan a fijar en uno cuando usted ya lo hace de manera más profesional entonces el llamado es a que dejen la gaminería a que dejen de estar por ahí bobeando las calles y dejándose llevar por retos pendejos porque con eso no van a conseguir llegar a ningún lado en este deporte en este deporte se logran cosas grandes cuando uno hace las cosas con responsabilidad cuando compite en los lugares que están destinados para competir cuando se rige por los entes y por las ligas por la federación que es la que avala este deporte en este país así que espero les quede esto de experiencia como les dije en un principio no me enorgullezco para nada de estar contando esta historia de lo que hice ese día no me enorgullezco lo cuento para que ustedes lo sepan fue algo que de pronto desde que sucedió nunca he hablado de ello nunca lo había... nunca había salido públicamente a hablar de eso de hecho mucha gente en estos días que compartí unas historias mucha gente ni tenía ni la menor idea de que había sido yo el que había corrido ese día en la 390 y bueno, ahí les queda yo sé que nadie escarmienta por cabeza ajena pero espero que estas palabras les lleguen y si usted quiere algún día llegar a conseguir algo en este deporte si usted quiere conseguir ser un gran piloto no vaya a pesar por ese lado empiece como es, empiece por lo legal porque ese día yo me salvé ese día tuve suerte pero quizás no estaría aquí si no hubiese sido así entonces, ahí les queda el mensaje recuerden suscribirse van a ver más videitos de ahora en adelante me van a comprometer a hacerles más videitos ahí les dejo para que se suscriban activen la campanita denle like si les gusta, compartan y para adelante, a luchar por sus sueños gracias